Hola a todos, bueno, hoy os vengo con un vídeo para YouTube sobre protectores solares. He escogido todos los protectores solares que tenemos en Derma4U, bueno, más bien los que más prescribo, en los que tengo bastante experiencia de uso, tanto en mí misma como en vosotros, tengo buen feedback. Algunos de ellos son de reciente adquisición, como estos de Colores 100, una brochita nueva de Universekin que tenemos para retocar el fotoprotector, tenemos cosas chulas, así que empezamos. Ahora paso a una nueva línea de fotoprotectores que tenemos en Derma4U, que es Colores 100. Esto es una línea americana que ha llegado hace poquito a España y que salió con la idea de tratar las pieles oncológicas, las más sensibles. Entonces tienen triple función, por un lado la fotoprotección que es íntegra mineral, por otro lado todas llevan tratamiento hidratante, antioxidante, y por otro lado todos llevan algo de color para iluminar la piel, para mejorarla, para darle un buen aspecto. Es una línea terapéutica y bueno, estamos entusiasmadas con ella. Así que voy a empezar a probarme los productos y así os los voy contando. Primero vamos con los fotoprotectores minerales faciales. Me voy a poner en media cara el que se llama Glow, que este tiene nada, prácticamente nada de color y lo que tiene son muchos pigmentos luminosos y este tiene un tonito, en este hay distintos tonos, acoplándose, el Flex está acoplado a los distintos tonos de piel. Yo he cogido el Medium, que es el tono que tengo ahora en verano, que sí que le tengo una pizquinina más subido que en invierno y me lo voy a probar en media cara uno y media cara el otro para que le veáis. Primero voy a empezar con el Glow, por esta media cara. Me voy a poner un poquito menos de media cucharita de té, porque como es media cara, pues no necesito tanto y voy a empezar a aplicármelo a ver si consigo que veáis lo bien que queda a través de la cámara. Esta marca, estos protectores que me estoy poniendo ahora mismo, vienen a costar como unos 70 euros. La anterior que os he hablado de Mediderma, se me olvidó deciroslo, el precio está entre 40 y 45 euros. Estos son 70, pero tened en cuenta que son 50.000 litros, la de antes era 30.000. Cosas que os digo, bueno, un perfume muy suave pero agradable, una textura muy sencilla de aplicar y muy agradable y un aspecto súper bonito para la piel que no sé si llegáis a apreciarlo. Como os decía, son pigmentos completamente, o sea pigmentos, perdón, filtros completamente minerales, óxido de zinc y óxido de hierro, pero además lleva bisabolol, ecinamida y otros antioxidantes. Para lo que os decía, mejorar las pieles, están pensados para pieles oncológicas que son las más sensibles, pues para una piel normal está cuidada con mucho mimo. Bueno, pues ya veis que es cuestión de reaplicar y reaplicar para llegar a la cantidad que quiero aplicar total para que esté realmente mi piel completamente protegida. Ahora voy al otro lado de la cara y me voy a poner la Flex, que esta es la que digo que tiene distintos tonos. La Glow solo tiene este tono porque en realidad es un tono que se acopla a tu piel, que no lleva color como tal y que aplico en el centro. Esta es súper curiosa, la Flex, porque parece que te vas a poner una fotoprotección completamente blanca y cuando empiezas a aplicarla empieza a subir el tono. Mirad, ¿veis qué curiosa? La pones blanca y luego ya va cogiendo el tono de tu piel. Pues eso, me estoy aplicando en media cara una y en media cara la otra. Y así podéis ver la que más os gusta. A mí, la verdad que me gustan muchísimo las dos. No sabría decidirme, la verdad. No sé qué diferencia hay en el perfume. Es muy suave, son muy parecidas, pero no sé. Así al aplicarlas, aunque la otra, la de Glow, lleve más pigmentos luminosos, según la aplicas la verdad que esta también ilumina mucho. Con lo cual no sabría deciros. Esta creo que tarda un poquito más en absorberse, como que es un poquito más líquida. Y quizás os digo que esta deja la piel un poquito más nutrida y esta se absorbe más. Pero claro, también es verdad que me la acabo de aplicar. A ver ahora cuando pasen unos minutos si lo apreciáis y yo veo también la diferencia. Bueno, ahora me voy a poner de esta misma gama un producto que nos chifla en Dermafor Yukes su contorno de ojos. Su fotoprotector para el contorno de ojos. Este fotoprotector de filtros minerales y fotoprotección 35, altita, para el contorno, tiene también la doble función, como os decía antes, de fotoprotectores minerales, es tratamiento para la ojera, para la bolsa y para las arruguitas. Lleva misabolor y lleva derivados de algas que tienen esa función. Y tiene una acción flash inmediata que voy a ver si consigo que lo veáis. Porque cuando lo pones y esperas unos minutos, ves como da un aspecto a la bolsa. Vamos a la bolsa si tienes bolsa. Tengo el ojo desmaquillado a medias. Esto es un poquito cuarrería. Lo reconozco. Pero voy a ver si consigo apañar. Vale, este tiene tres colores. Yo me he puesto el más clarito. A lo mejor ahora para verano tendría que haber cogido el tono intermedio. Porque ya no se lleva tanto llevar la ojera como de aspecto blanquecino. Da un maquillaje un poquito más antinatural. Pero bueno, he cogido el más clarito. Y quiero que observéis como se queda la diferencia entre un ojo y otro. Aunque es cierto que tampoco os he hecho la demostración como debería ser. Porque en este ojo ya me he metido con los otros productos en la zona de la ojera. Que por supuesto se pueden poner. Pero que lo ideal es que me hubiera puesto primero el contorno. Que es el orden más adecuado. Y luego ya el resto. Bueno, a mí este producto me está encantando. Yo me lo pongo encima de mi contorno. O sea, me pongo mi contorno y luego además me pongo este fotoprotector. Que sé que además de fotoprotector lleva tratamiento. Yo cuando más tratamiento lleve el producto mejor. Lo que os decía. Que es un poco el guarreteo porque no me he quitado bien la raya. Bueno. Lo que me gusta muchísimo es que cuando yo antes me ponía un poquito de corrector en esa zona. Me ponía el de tolería. No me gustaba. Pero era más seco. Y es que este como veis no es nada seco. Con lo cual no se queda metido nada en las arruguitas. Ya. No se queda nada cuarteado. Me gusta mucho. ¿Y qué me falta? Vale. Os voy a enseñar ahora el labial. Tienen labiales de cuatro tonos. Que son también fotoprotección. Y que son también tratamiento para hidratar el labio en profundidad. Y pues los solemos recomendar mucho cuando hacemos tratamientos de hialurónico de labios. Para que la paciente se cuide muy bien sus labios. Los tenga más hidratados y así le dure mejor el producto de tratamiento. Pues este lleva protección 35 y tiene distintos tonos y lleva filtros minerales. Bueno pues a ver. Esta es mi cara. Tampoco es que me la haya extendido totalmente. Como tengo el móvil alejado. Esto es como queda el glow. Que yo creo que el glow queda claro. Tiene menos color. Es el que no tiene efecto tan maquillaje. Es si no quieres llevar efecto maquillaje. Y el flex es si quieres llevar más efecto maquillaje. Extender. Porque veis la diferencia de la frente. Un lado sí que se aprecia con color y el otro no. Ilumina mucho pero no da nada sensación de grasa. Bueno a ver. Para una piel muy grasa yo imagino que luego habrá que matificarlo bien con polvos. Pero me re que te encantan. Precios de los productos. Los dos fotoprotectores faciales 70, el contorno de ojos con fotoprotección 90 y el labial 35 aproximadamente. Bueno pues aprovechando que tengo color os voy a enseñar nuestro nuevo producto de Universekin para retocar el protector cuando vamos maquilladas. Antes Universekin es una marca francesa. Tenía el fotoprotector en brocha típico pero ahora han creado este producto que me parece muy mono y muy más fácil de aplicar que la brocha. A mí me gusta más. Entonces el producto le llevas en el bolso, le vuelcas, le quitas la tapaderita y matificas. Son polvos minerales de óxido de titanio y de zinc. Me va a servir ahora para matificar. Y bueno cuando necesite reforzar mi fotoprotección lo voy a hacer con este producto. Y es el producto que más me gusta para retoques. A mí me gustan más que las brumas. ¿Por qué? Porque las brumas me pringan el pelo. Y porque en verano la piel siempre más bien de calor y sudor la tengo con aspecto brillantoso. Por lo tanto ponerme la bruma por encima me da más sensación de pringue. Y los polvos me dan más sensación de que los matizo, de que matizo más la piel y me gusta más. Bueno como veis no hace que quitemos nada la luminosidad del producto que llevamos debajo. Pero fortalecemos la protección. Y es de los pocos productos de reaplicación. Voy a dejar en las fotos porque sé que aquí no se ve. Al tener el formato vídeo no se ve muy bien. Que son de SPF 50. Estoy muy contenta con este producto. Ha tardado mucho en llegar pero ya le tenemos en Dermafor You. Gracias. 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 Gracias.